Para toda la banda de San Toto Adulterá, decías que me querías y no era verdad Adulterá, que malos días de extraños no lo puedes negar Adulterá, juntada en un coche te vieron con él Adulterá, y ahora todo el mundo sabe quién es él Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo Me mirabas a los ojos, decías cuando te quiero Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo Me mirabas a los ojos, decías cuando te quiero